Auspician este programa AGD Alimentos Naturales, Compañía Argentina de Granos, Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos. Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. Traerá su solor el viejo recuerdo de un tiempo oído, cuando se les caiga el quichua del castellano exigido. Esta vez de Río Cuatro Agro compartiremos lo que fue el remate de Cabaña La Bellaca y Cabaña La Goya desde instalaciones de Ferialveres en la ciudad de Río Cuarto. También tenemos para continuar compartiendo con ustedes los resultados de lo que fue el taller sobre maíz organizado por un semillero desde la ciudad de Córdoba capital. El sábado pasado en instalaciones de Ferialveres desde la ciudad de Río Cuarto compartimos con la familia Susa el remate de su cabaña La Bellaca. Ellos remataron Reproductores y Vaquillonas Angus Negro y Colorado. Luego de finalizado el remate hablamos con sus titulares. Sí, yo creo que es un promedio excelente, sobre todo si hablamos de razas británicas, sea Angus o Hereford. Si hablamos del remate realizado en Río Cuarto, si comparamos con otras subastas que hicieron, no solamente en Río Cuarto, en la zona. Yo diría que este valor es bueno para Río Cuarto, es bueno para la provincia de Buenos Aires e incluso son valores muy reconocidos, son valores muy comparables con los que se obtienen por las razas sintéticas en el norte. Quizás no sean iguales, pero están muy próximos a esos valores, ¿no? Si hablamos acá de 18.500 y allá hay muchos remates que se dieron en 20, 21 y algunos menos también, otros más, ¿no? Yo realmente muy contento, me parece que había una buena torada. Lo más importante es que la gente reitera las compras a través de tantos años que venimos haciendo el remate. Y bueno, la verdad que contentísimo. La Bellaca tiene su historia y sus clientes y se ve mucha gente entusiasmada también por la vaquillona, pensando en poder retener vientres, por ejemplo. Claro, en esta zona yo diría que se ha incorporado algo de ganadería en lo que está referido a novellitos o vaquillonas, pero de ninguna manera a vientres, perdón, a novellitos o vaquillonas para filo, pero de ninguna manera a vaquillonas o vacas para ser madre, ¿no es cierto? Creo que no solamente lo nuestro, sino lo que se está vendiendo ahora de la Goya, de Zamora, son precios excelentes, ¿no? Excelentes. Y hablando de reposición, ¿cómo ve la situación en nuestro país? Usted que recorre el país y que tiene ganadería en distintos lugares, ¿se está volviendo a reponer realmente el stock que hemos perdido con tanto dolor? No, 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 no. Se repone en algunos lados, pero en muchos otros no. Además, todo esto, medidas que impiden la inversión, que impiden hacer planes de mediano y largo plazo, hace que no haya... puede ser que haya un pequeño crecimiento, pero no tiene ninguna significación si lo relacionamos con los 10, 11, 12 millones de cabezas menos que tenemos, porque las hemos liquidado. Entonces, de ninguna manera yo hablaría de un mejoramiento numérico en cuanto al stock nuestro. Estamos quietos, estamos estabilizados y la gente está muy desanimada, la gente en todo caso está comprando invernada porque los que han vendido no tienen otro tipo de inversión, pero esto no significa un aumento en la producción y un aumento en el desarrollo de la producción agropecuaria y mucho menos en el sector ganadero. Y los precios del mercado de Liniers, por supuesto, están aquí. Con ustedes recuerden que rigen la compra-venta de carne de ganado vacuno en pie en todo el país. 4.972 animales ingresaron al mercado de Liniers. Precios máximos en novillos livianos, 9 pesos con 40, medianos 9 pesos con 50, en entrepesados 9 pesos, pesados 8 pesos con 70, en overos negros 8 pesos con 40 y en cruza índica 7 pesos con 20 centavos, en consumo definido, novillitos 10 pesos con 68, vaquillonas 9 pesos con 32, terneros 11 pesos con 28, en vacas 8 pesos con 50, en conservas 5 pesos con 85 centavos y en toros 8 pesos. Precio promedio para arrendamiento rural 8.649. Productores lecheros. La Serenísima envió una circular a sus productores comunicándoles que, frente a la suba de los precios internacionales de la leche en polvo y a un escenario sin sobreofertas en el mercado interno, que derrumban los precios, han decidido aumentar el precio del kilogramo de proteína. Importación de biodiesel. España sigue realizando grandes importaciones de biodiesel argentino, pese a las restricciones que anunció en abrir el gobierno español, tras la disputa con la administración de Cristina Fernández, por la expropiación de YPF. Retenciones y precios de biodiesel. También Cabaña La Goya, de Federico Zamora, realizó su remate, en este caso de Baquillonas, Angus, Negro y Colorado. Estuvimos también dialogando con la gente de Cabaña La Goya. Muy contento, muy agradecido a toda la gente que ha venido a Feria Álvarez, a Hugo y Martín Sousa, que tienen la gentileza, siempre invitaron a acompañarlos. Y bueno, realmente hemos alcanzado mucha puja, mucha gente, y hemos alcanzado precios más que satisfactorios para nosotros. Es cierto, venimos mejorando año a año, hace poco que dijimos, bueno, vamos a salir a hacer este tipo de remates, nosotros somos criadores, nada más con un ternero que dicen que es bueno, pero bueno, nos empujaron a hacer esto, a traer vientres, lo estamos haciendo y realmente muy contentos. Y la Baquillonas, pensando en la posibilidad de reposición, después de haber perdido tanta ganadería en Argentina, es buscada y es importante que le busquen a La Goya, ¿no? Sí, lo importante, independientemente de que nos busquen a nosotros, pero lo importante es que la gente quiera volver a reponer vientres, porque mal que mal, en algún momento estos disturbios políticos, por llamarlo de alguna forma, estas desorientaciones en cuanto a la política económica, respecto a la ganadería en particular, se van a terminar. No puede ser semejantes disparates en forma permanente y durante tantos años. Esto realmente, desde el punto de vista del análisis lógico, económico o político, es incomprensible. Esto tiene que terminar en algún momento. La Argentina siempre fue un país exportador de carnes, hoy ha dejado de serlo, que es casi una vergüenza para nosotros como argentinos que no exportemos carne, podemos exportar carnes, entrar divisas, y además los cortes más baratos, el pueblo lo tendría seguramente a mejores precios de lo que tiene hoy. Entonces, bajo esa lógica, que es tan simple y tan sencilla, creo que ya los productores están avizorando que en algún momento vienen los cambios de política y se están haciendo de vientres. Y bueno, ¿vamos a triunfar contra la locura esta que estamos viviendo? Sin ninguna duda que la razón siempre triunfa sobre la sin razón. Y también, ingeniero, pensando en la capacidad genética que tiene la raza Angus y en lo que le pone cada una de estas cabañas, porque sabemos que la ganadería se aleja cada vez más de la provincia de Córdoba, pero tiene muy buenos resultados en lugares aún muy áridos. Sí, esto es así. Evidentemente la genética tiene mucho que ver. Nosotros somos de aquí, de la provincia de Córdoba. Tratamos de también mejorar. Tenemos campos duros. Los campos nuestros tampoco son fáciles. En el caso nuestro tenemos un 50% agrícola, así, pero tenemos un 50% de bajos muy difíciles. Y también ahí tenemos que meter genética. Y tenemos que hacer un producto que se adapte a los campos duros de cualquier lado. Esto es lo que creo que hemos conseguido. Hoy se ha visto en la pista. Y bueno, seguiremos en esa línea de mejoramiento permanente. Las alfalfas Patriarca y Regina fueron desarrolladas en Argentina para maximizar la producción de forraje en nuestros campos. Materiales seleccionados por su alta capacidad de producción y su excelente sanidad, altamente tolerantes a plagas y pulgones. Alfalfas Peman. Genética Argentina. Nacida en nuestros campos. En Río Cuarto, Testa, Lely y Llaudat, Consignatario de Hacienda, teléfono 0358-4645-001. Senhues, girasoles alto oleico, sorgos, ciclos intermedios, maíces simples y triples con tolerancia al mal de Río Cuarto, adaptables a cualquier ambiente. 0351-468-3626. En Zampacho, Agroinsumos El Trébol. 0358-1543-6165. Senhues, genética confiable. Desde el centro del país, Talano Hermanos, organiza el cuarto remate televisado en Río Cuarto. Martes 16 de octubre. Solicite con tiempo la revisación y filmación de su lote. Llámenos al teléfono 0358-465-0890. Talano Hermanos. Cada día más servicios. Murray, no corra riesgos. Si tiene que trasladar máquinas agrícolas, industriales o viales, Murray, responsabilidad y confianza. Teléfono 0358-4625-091. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, venta de insumos agropecuarios, acopio, transporte y comercialización de granos, multiplicación de semillas, arrendamientos y administración de explotaciones agropecuarias, excelente logística en fertilizantes. Alfredo S. Mondino, Haciendas Cereales, en su trigésimo aniversario. Estudio jurídico y tributario ORIA. Solidez, transparencia, tradición e innovación al servicio del sector agropecuario. Estudio ORIA. Nueva Dirección, San Martín 1250, Planta Alta. Teléfono 0358-470-1421. Noticia interesantísima para el país, pero sobre todo para los cordobeses. Maní de Córdoba ya es denominación de origen por ley sancionada por la legislatura provincial la semana pasada. La legislatura de Córdoba sancionó una ley por la cual se crea la denominación de origen Maní de Córdoba, cuya finalidad es identificar, proteger la calidad y las características del maní cultivado en esta provincia. Córdoba es la principal exportadora mundial de maní para consumo humano, directo y de aceite de maní. La iniciativa había sido previamente apoyada de manera unánime por los integrantes de la Comisión de Agricultura, Ganadería y Recursos Renovables del Cuerpo Legislativo. Originalmente la denominación fue promovida por la Cámara Argentina de Maní en 2007, año en que fue presentada al mercado internacional por la mencionada institución. A partir de ahora, los productos del maní y sus derivados deberán ir identificados mediante distintivos que hayan sido autorizados previamente por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentos de la provincia, que será el organismo de aplicación de esta ley. La producción manicera de la provincia es una importante fuente generadora de divisas que aporta más de 800 millones de dólares anuales en concepto de exportaciones de maní para consumo humano, manteca, aceite, harinas y pellet. En el año 2010, Argentina exportó 496.000 toneladas de maníes comestibles a 800 países superando a China y en los Estados Unidos. Son más de 15.000 puestos de trabajo los que genera el maní en la provincia de Córdoba. Buena noticia. Uno de los expositores en el taller de maíz organizado por el Semillero Nidera en cercanías de la ciudad de Córdoba fue el docente de la Universidad de Ingeniero Agrónomo, Gabriel Espósito. A él le pedimos algunos consejos en este momento de eminente siembra en nuestra zona. Bueno, nosotros vinimos a exponer acerca del trabajo que llevamos ya desde hace siete campañas sobre la determinación de rendimiento potencial de maíz para el sur de Córdoba y bueno, fue interesante compartir con todos los asistentes todas las decisiones de manejo que se asocian a la producción de cultivo de forma tal de poder potenciar su rendimiento máximo y además mostrarle y compartir con ellos los valores de rendimiento máximo que hemos alcanzado y que hemos superado los 200 quintales por hectárea. En otras épocas se podía decir que se sembraba el maíz y se esperaba que creciera hoy en día el monitoreo por lo que he escuchado es fundamental. Sí, en la medida en que vamos tratando de aumentar el rendimiento de los cultivos cada vez es más necesario el acompañamiento de los técnicos para la toma de decisión correcta y eso implica un monitoreo mínimamente semanal. Entonces, cada vez tenemos que estarle más encima porque estamos trabajando ya con Fórmula 1. Entonces, cualquier desajuste que se nos provoque desde el punto de vista nutricional, desde el punto de vista de enfermedades, plagas, errores en la fecha de siembra, en la calidad de siembra, hace de que perdamos producción y eso hoy en día el productor lo representa mucho dinero. Y no nos olvidamos de los precios de cereales y oleaginosas originados esta tarde desde Puerto Rosario, aquí agendados para ustedes. Para la soja, 1.850 pesos la tonelada, sorgo 800, el girasol 1.690 pesos la tonelada, tampoco cotizó el maní. Dólar, comprador 4,663, vendedor 4,703. Y qué tener en cuenta en la siembra de maíz en este momento. El año pasado nos habían aconsejado hacer siembras tardías por la sequía que se venía, este año es año niño. Podemos preguntarle también al ingeniero Espósito si nos podemos arriesgar en lotes de primera. Aquí lo responde. El año pasado en una charla que tuvimos contigo y con la audiencia de ustedes, decíamos que era un año complicado, que los pronósticos climáticos eran para una campaña muy seca y eso exigía que seguramente todos los lotes con problemas del campo vayan a una siembra de maíz tardío y en aquellos lotes donde hubiera presencia de napa o mejor calidad productiva pudiéramos hacer una siembra temprana. A la prueba nos remitimos que esto, por suerte o desgracia, se cumplió. Y este año nos estamos enfrentando a una campaña distinta. Una campaña que todos los pronosticadores anuncian como un año climático húmedo, que nos permite una mayor proporción de cultivos en siembras tempranas. Sí debo recordar cosas que estoy viendo hoy, 26 de septiembre, en los campos, es que hay muchos productores que se anticiparon excesivamente a la fecha de siembra. Y hoy se están viendo los problemas, problemas de que hay retrasos en la emergencia, problemas que hay desuniformidad en la emergencia y eventos recientes de heladas que ocurrieron, problemas que están matando algunas plantas de los cultivos implantados. Entonces la primera recomendación es decirle, hay que aumentar la proporción de lotes a siembra de primera. Siempre tienen que ser los mejores lotes del campo, los más productivos. No hay que acelerarse en la siembra. Recién ahora hay que comenzar, a partir de esta semana, a sembrar los maíces, porque es cuando van a nacer más rápido, cuando van a nacer más uniformes, y eso va a ser un mayor rendimiento. No obstante, a pesar de ser un año climáticamente mucho mejor de lo que fue el año pasado, también hay que seguir haciendo maíces en siembras tardías, porque las siembras tardías son mucho más estables. Y si bien vamos a tener eventos de lluvia, seguramente en algún momento vamos a tener algunos lapsos de estrés. Y en los lotes menos productivos de los campos, esos lapsos de estrés van a implicar pérdidas de producción. Entonces no cometer ese error, no tratar de hacer todo el maíz temprano, seguir con el criterio de que la peor condición debería ir a diciembre, porque con las siembras de diciembre vamos a maíces que van a florecer con menos temperatura y con mejores balances hídricos. Si vamos a hacer maíces tempranos, recordar que conviene incrementar un poco la densidad de siembra, porque son maíces que tardan más en crecer inicialmente, y les cuesta cerrar el surco, como se dice en los jerga de los productores, y eso hace de que con un poco más de plantas podamos asegurarnos una mejor producción. Y recordar siempre que si vamos a sembrar temprano, tenemos que planear adecuadas agendas de fertilización, porque los cultivos en siembras tempranas son mucho más sensibles a los déficits nutricionales. En cuanto a la siembra, recuerdo que el año pasado recomendaba algo hasta de la velocidad de la máquina, y de paso le preguntamos de la densidad de plantas en cada lote. Bueno, la densidad de plantas de cada lote, en primera medida, va a depender de la relación entre cada material genético, entre cada híbrido y la calidad productiva del ambiente. El maíz es el cultivo que por excelencia es más sensible a la calidad productiva de cada ambiente. Si vamos a ambientes muy buenos, tenemos que ir a una mayor densidad. Y si vamos a ambientes medios, tenemos que bajar la densidad. Y esta interacción depende del híbrido. O sea, siempre es recomendable tomar estas decisiones con los técnicos que nos venden las semillas, porque conocen muy bien sus híbridos, conjuntamente con los técnicos que están arriba del campo, o los productores, porque conocen muy bien sus lotes. Entonces no podemos recomendar una densidad única para todas las condiciones. Hola Jorge, me cayó granizo en el campo. ¿Cuándo estarías viniendo? Frente al granizo, nuestra gente está siempre a su lado. La segunda, número uno en seguros agrícolas en la Argentina. Bresán y compañía, les recuerda el cronograma de remates para el mes de octubre. Hacienda Gorda, 4, 10, 18, 24 y 31. En Invernad y Cría, el día 12. Y Reproductores Porcinos, el 20. Informe, al 0358 4644676. Podríamos ser como los demás, pero somos Zulfosato Touchdown. El producto con la mejor relación de uso, debido a su insuperable formulación y su mayor poder ademicida. Ideal para barbecho químico y cultivos tolerantes al glifosato. Elija Zulfosato Touchdown, el producto mejor formulado del mercado. Distribuye Grupo de Petris, Grupo de Confianza, Río Cuarto y Sucursales. Siempre cerca del productor agropecuario. Compañía Argentina de Granos. Porque lo importante es estar en buena compañía. Feria Álvarez, mucho más que buenos negocios. El remate más esperado. Cabañas Vasco Viejo y Yanicé de Reineri venderán 20 toros Hereford puros de Pedigree y puros registrados y S. Barra. Y 20 vaquillonas puras registradas. Además, 20 toros y 20 vaquillonas Angus puras controladas. Será el viernes 5 de octubre. 150 días libres sin comisión para compradores. Testa Lely Yaudat, Alberti 633-0358-4645-001. La Secretaría de Energía estableció por resolución 1725-2012, publicada ayer en Boletín Oficial, como precio de referencia de biodiesel, de 4.661 pesos la tonelada y la retención móvil del 19.1%. Jornada de Cultivo de Maní. Este jueves 11 de octubre. Salón Fernández de la Sociedad Rural de Canals, organizada por la Agencia de Extensión Rural Inta Canals. Los temas a tratar, técnicas de manejo de suelo para el cultivo de maní, buenas prácticas agrícolas en maní, entre otros. Informes, 03463-420479. Y esto es todo por hoy amigos, agradecemos que nos hayan acompañado, les recordamos que pueden ver los programas grabados en rio4agro.com.ar y también seguirnos por Twitter y Facebook. Buenas noches, que descansen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!